Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en ARK y hoy vamos a tener un evento conquista de mapas ¿Qué es un evento conquista de mapas? Pues como mismo el nombre dice Age of Empires, vale, o sea, la edad del imperio ¿Y qué ha pasado en el edad del imperio? Pues que se conquista un punto, por ejemplo, estos, todos estos cuadrantes son un punto de conquista, vale En el cual la gente puede, las naciones, tiene que ser ordenado por el líder de cada nación, porque eso va a ser perteneciente a la nación Pues si conquista este punto de aquí, por ejemplo, que es el punto donde vamos a ir a conquistar ahora mismo Que conquista en este punto de aquí, pues este tiene acceso a esto y a esto en el sentido de que tiene una zona segura Una zona en el que si estás farmeando tú aquí y te están persiguiendo lo que sea y no puedes venir a la nación O a tu nación que está para allá lejos o lo que sea, pues puedes meterte aquí dentro y ahí te protege Habrá una especie de torreta, una especie de algo Entonces, ahora mismo se va a conquistar estos dos cuadrantes, porque este está intermedio, casi intermedio Pero son dos cuadrantes porque está muy cerca de mi nación No se puede conquistar zonas cerca de la nación Y, 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 pues nos van a venir a atacar, evidentemente Hay una norma en la que en cuanto se conquiste, saltará un letrerito en la parte de arriba de la pantalla Del juego, por la parte de ahí y para allá arriba, pues en el que avisa 20 minutos para un ataque Un ataque a esa zona y no puedan coger esa zona, no puedan conquistarla o no puedan mantenerla Por así decirlo, después de 20 minutos se retiran ellos o se retiran antes de si faltan efectivos Así que, vamos a darle caña a este nuevo modo de conquista Nuevo modo de juego, por así decirlo En modo conquista de mapa Y, nada, me voy a equipar, por cierto Mira que guapa estoy, que guapísima Es que hemos estado armando fiesta por ahí en otras naciones Y me he tenido que pintar Y este es mi cuarto secreto por ahora Así que estos somos nosotros, Arcadia Estos Avalon, estos Tauri y estos Rohan No sé qué pasará con Rohan Pero, porque Rohan y yo tenemos un tratado, ya lo sabéis Y Aquiles y todo eso, cuatro Aquiles y tal Y aquí arriba, pues ellos dos se unirán o lo que sea Y empezarán a atacar este punto, que es el punto que vamos a nosotros conquistar Vale, así que dicho esto, vamos al meollo de la cuestión ¡Ejey! What the fuck, niga Ya Dios mío, todos los que vamos ahí ¿Qué pasa, entusoides? ¿Has visto? ¿Has visto el arma letal que tenemos aquí de escudo? Nuestro paraescudo Sí, sí, sí Hombre Lo ha visto por ahí ¿Qué pasa, señor Resi? Venga, poneros ahí Sí, sí Hola Lady, ¿tú quién eres? Hola, hola, hola Hola A ver, señores A ver, señores Somos pocos, pero somos valientes y la tenemos muy grande Así que, bueno, lo siento por ahí, Lady Pero, a ver Ok, ya está bien Vamos a hacer una defensa, ¿vale? Vamos a conquistar una zona del mapa, que va a ser el obelisco rojo que está para allá Y vamos a defenderlo Porque van a venir y nos van a atacar A esto de seguro Vale, así que tenemos que defenderlo hasta que se acabe el tiempo de... De al ataque La estrategia de combate será Llegamos Fortifico la zona Bueno, fortificamos la zona Y después de fortificar la zona Saldrá un aviso de que ya está conquistada el obelisco Así que... Hay que defender A partir de ahí Nos quedamos dentro de trincherados como perros debajo de... Debajo de esto Y después esperamos al melee Cuerpo a cuerpo ¿Vale, señores? Esperar, no salgáis fuera de la zona que voy a vallar Dentro de allí Y le damos cañeta Y haz que viene otro Sí, señor esclavo ¿Cómo estás, señor? Buenos días, mi rey ¿Cómo estás? Muy bien Hoy no se citará tu amor platónico, papu Lo secuestramos y me lo prestas un ratico Y ya con eso quedo feliz, mi rey Vale, vale, vale Lo buscaré, lo buscaré Paquito, mira Dime Tengo el mejor arma de todos Que nadie puede tener Con que voy a matarlos a todos Sí, mejor que esta También ¿Viste mi espada nueva? Sí, mejor que esa Madre Mira, 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 mira A ver, a ver qué vas a sacar What the fuck Mejor no, mejor no Mejor montate en un red o algo Así que, señores Vamos a ir tirando para allá Vale, voy a darte el red ¿Qué haces, asquerosa? Pero, ¿tú qué haces, asquerosa? Yo he traído mi mejor dinosaurio Mi rey El más bonito que he tenido Sí me gusta la pelea Nivel 131 Pero, what the fuck ¿Vas a ir con un lobo? ¿En serio? Pobrecito lobo Es lo mejor que tenía Pobrecito lobo Me da penica A ver Espera, ¿en qué le toma? Pa' ti este Ahí está Ahí está ¿Tú querías un red? Pero, coño, haberme lo dicho antes ¿Tú con qué vas ahí? Jeje, trucha Pa' aquí te está todo regalo No, pero ya el barco me ha regalado Estoy güey Me das cosa, tío Ahora me das penica ¿No será tuyo un Fiomia de estos? ¿De qué? Este es Fiomia Que no vaya, por favor Bueno, Virrey Yo soy nuevo Ah, vale Esto Yo soy nuevo Pero listo para la batalla A su servicio Hostias, cómo me suena Este es el Fiomia Este es el Fiomia Ah, vale, vale Bueno, no pasa nada Los animales a lo mejor no entran mucho en combate Así que Ir trayendo a los bichejos por aquí Despacito, despacito Despacito, despacito Puto loco, despacito Se lo quiere ver Por el objeto Despacito, despacito Despacio, despacio Ahí, ahí Primera, pa'lante Ahí, aparca Aparca a la derecha Vamos, vamos, vamos Que vamos a llegar Ya estamos llegando Ya estamos llegando Hay que conquistar esto Vamos, vamos Estoy todo nervioso Yo tengo el mejor lugar Barfly construye Tiene un círculo Un círculo Aquí, un círculo aquí No está Barfly No se salgan de la No se salgan del centro este De todo este lado No se salgan No se salgan Muy bien, muy bien Un círculo alrededor Del anillo de fuera Señor Barfly Trabaje usted Para que quede la plataforma Encima nuestra Y el anillo por fuera Bueno, pásame un par de Pásame, pásame materia Pásame materia Vale, señores Ahora mismo Saldrá un aviso Por ahí De que esta zona Ha sido conquistada Así que En breve Empezará a venir En tuzoide A intenta quitarnos Nuestro territorio Recién conquistado El obelisco rojo El obelisco rojo Tiene que ser nuestro obelisco Y de nadie más Será nuestro Será nuestro Así que Que empiece la fiesta Ha, ha, ha Rexy, ya tenés tus dos sacos What the fuck Paquito hermoso, bello Tienes tus sacos de dormir No, no, dame un saco, dame un saco Estaba leyendo Dame un saco Toma uno, Paco Que a mí me sobró Dame otro Ya, ahí te pasé dos Ahí te pasé dos saquitos, Paco Coño, tres sacos Vale Soy Paco Sánchez No puedo desaprovechar Esta oportunidad De tener tres sacos A ponerle dos solos Quien venga por ahí No se sabe el camino No ataques No ataques Esconderos detrás de las puertas Que no se vea nada Que no sepa cuántos somos Que no sepa cuántos somos Que ellos no saben nada No sepa cuántos somos Lo saben Y nos joden Que tienen más que nosotros Que no pueden entrar por ahí ¿Qué te pasa? Hostia Mire, mire Que no dijeron Entra Mire, mire Que no coge la curva ¿Qué pasa? ¿Necesitan ayuda, señores? Sí, esconderos para atrás Esconderos para atrás Esconderos para atrás Esconderos para atrás ¡Eh, tú! ¿Quién eres? Estate quieto ahí, tú ¿Quién eres? Allá te di a balón Señora Señor Paco Sánchez ¿Usted qué está haciendo ahora? No han tardado nada Estoy conquistando Según El decreto del rey Paco Sánchez Usted está rompiendo las reglas, eh No, según mi decreto Puedo conquistar una parte Del mapa Mentiroso que soy Usted tuvo la reunión que tuvimos todos Y veo que está rompiendo las reglas aquí ¿Qué reunión? Bueno, usted sabrá Yo no me acuerdo de esa reunión Barfleet, ¿tú te acuerdas de una reunión o algo de eso que dice esta gente? Y no me acuerdo de eso No Bueno, morón Tú también estuviste en la reunión, ¿cierto? Sí Ha roto la arma Vale ¿Y qué me quieres decir? Que me va a declarar la guerra aquí mismo ahora ¿Eh? Así, por conquistar una zona A ver Si no es por las buenas Será por las malas Usted me dirá Pues va a ser por las malas Así que Vete limpiándote los dientes Porque te voy a arrancar la cabeza Vamos a ver A ver, vamos a ver quién va a ganar, eh Ahora nos veremos Venga, fuera de aquí ¡Asquerosoide! Venga, fuera de mi territorio Esta zona es mía ahora Prepárese porque vamos a volver Prepárese porque volveremos, ¿eh? Sí, fíjate tú Tenemos un miedo aquí Estamos todos aquí Mira Ay, qué miedo Qué miedo ¿Por dónde vendrán, loco? Ya, cuidado Adiós Adiós, podrío No vuelvas por aquí Que casi se caen con los res Mira, mira, mira Que se mata Ay Mira, mira, mira Haciendo el perrito Un res nadando Mira un res Ay, por favor Que no me venga más Con esa cara Ya, se ha puesto Se ha puesto pe... WTF, qué coño Un fío mía por ahí corriendo WTF Preparado, preparado, preparado Preparado, preparado Eh, gente, preparado Que viene fiesta Si cae alguien Atentos, ¿eh? Que al menos con las flechas No nos pueden dar desde el aire Pero si cae algún basura Que caerá algún basura Lo matáis Sin problema ninguno Lo matáis Y... Atentos ¿Quién es tú? ¿En serio? Cuidado, cuidado Que viene un tío Oye, con el pájaro Ataca, nos ataca No hay huevos De venir otra vez Asqueroso Toma Pegaste, le pegaste Le pegaste Bien, bien, bien ¿A quién más viene? Hostia, lo estoy viendo allí Es verdad Vale, todos los que tengan arco Venir aquí Todos los que tengan arco Venir aquí Y refugiados Hostia, de frente De allí No los veo No los veo Barfleet Veo el res ese ahí Me cago un toy No lo puedo dar Eh, mira La gentabi Todavía está por ahí Cuidado, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene la gentabi? Cuidado Dios ¿Qué dice? Eres casqueroso Es basuroide ese Guarda fuego Guarda flecha Guarda flecha Que vendrá por ahí más Le di una Hostia, somos pocos Pero somos valientes Y tenemos cojones Somos pocos Y con dos huevos Lo tengo solo uno A mi señor Nada más que tiene un huevo Ahí viene un caballo Por la costa Un caballo por la costa WTF ¿Quién eres tú? Basura Eh, quieto, quieto Quieto No dispare Ese color es de rojan ¿Qué pasa, rojan? ¿Qué quieres? ¿Tú también quieres fiesta o qué? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, no habla? ¿Qué pasa, rojan? ¿Tú también quieres fiesta? ¿Tú también quieres fiesta? ¿Cómo le va, Paquito Sánchez? Aquí estamos conquistando parte del territorio que estamos en alerta máxima ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿He visto el mensaje? ¿Y he venido a recordarle nuestra alianza? Así, ha recibido un mensaje Así, te unes a nosotros o qué? ¿Ha recibido un mensaje? Eh, la verdad que preferiría ayudarlo a ustedes, eh, por conveniencia, no por amistad Más que nada, más que nada por conveniencia Y perdón que lo diga así, eh Sí, 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 por conveniencia total Estamos bastante tensos luego del bikini de Godzilla, eh Eso es una broma que yo siempre gasto Cuidado, cuidado Paco, no le creas, no le creas, ese es un traidor Si te vas a unir con nosotros, demuéstralo En cuanto el enemigo esté en esta entrada Demuéstralo y atácale por la espalda Si tienes huevos, si eres honor, si tienes honor a tu palabra Yo tengo mucho honor Y mis guerreros también lo tienen Nosotros lo queremos por el costado, ahí Por, por, por el acantilado Vale, vale, ten en cuenta que ellos están viniendo por allí, eh Míralo, ahí viene y estoy viendo esta pejera volando Atento, vete ya, vete ya, vete ya, por si acaso Hagamos la alianza, hagamos la alianza, señor Paquito Así no nos confundimos en la batalla Ahí estamos, venga Muy bien A sus posiciones, chicos Barflick, en el chimba Corre, corre, que no te vean Viene pájaro, hostia, viene un pájaro Dale, dale El papu llegó El papu asqueroso Vete por ahí Te llevas a nadie, podrío De huevazo Hostia, que viene un red Sacar un red de atrás Esclavo, sácate el red No, esclavo no, que si no te lo matan Sácalo a tu Barflick Rápido, 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 que viene el red Que viene, que viene Loco WTF WTF Sácalo, dale A la verga Dale caña Revientalo Ahí, ahí Más atrás, más atrás Ni más atrás, ni hostia Ah, vas a ver Retrocede asqueroso y vete de aquí Mira un tapejaro ahí WTF Atacar Roja, atacar Por favor Primero, primero mató este y ahí vas a saber seguir tú, eh Atacar Roja, venga, machacarle la pelota Atacarle Venga Mierda, me empujaron Tirarlo, tirarlo abajo WTF, pero si tiene Que tiene un bicho que da vida Atacar el bicho Atacar todos los reds Reventarles la cabeza No se caigan, no se caiga nadie Caiga un puñetero pájaro de mierda Con todo Vanza ahí Me cago en la mierda Me levanta el hada Hostia, que es un oso Mano, un bicho de suerte Me cago en todo lo que se menea Cabrón de mierda Hostia, corre, 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 corre Dios Esperen que, saca al otro Saca al otro, vete a por él Voy, voy Mira los de Roja Hostia, se me ha puesto los pelos de punta Atacarle No tengo comida, no tengo comida Banano, hay uno detrás Espíe, hay uno detrás Espíe, hay uno detrás Espíe, que no tiene comida Espíe, hay uno detrás Espíe, que no tiene comida Ostia Cuidado, que el que cura Matar al que cura Vamos, 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 vamos Cobran los que buscan, los buscan Atentos, cuidado, cuidado, cuidado Que están los de Roja detrás Cuidado, que están los de Roja detrás Cuidado, que están los de Roja detrás El hace motaño ¿Pero qué dice? ¿Pero dónde se muere? Que está en curación, que está en curación Tranquilo Eh, que está en curación del otro Que se le acabó la comida al cerdo Voy a por él, me cago en todo Voy a por él Ya, muera Muera, maldito Muere, cerdo de mierda Muere, cerdo de mierda Muere, cerdo asqueroso Matar al cerdo, matar al cerdo Matar al cerdo, matar al cerdo Matar al cerdo, que está curando No Matar al cerdo, que está curando No Matar al cerdo, que está curando todo el mundo No tenemos curación, no tenemos curación Retirense asqueroso Cuidado, cuidado, que están los de Roja Aquí, se hacen daño Ostia, que me muerde Matarlo, matarlo Mira la vida que tiene Matarla ahí Muerte al rey Muerte ese rey No murió Reagrupado, reagrupado El, el pájaro, el pájaro Reagrupado Reagrupación, reagrupación Pero en qué Pero en qué Deja la basura esta que muera O matarla y ya, o que muera Ahí Dios mío Esta Dimitri Sobaco El hijo de perra Dale a Dimitri, dale Basuroide Sobaco Dale al Sobaco Al Sobaco Ahí Muerte Dios, reagrupación Reagrupado Ay Mira que como le da de come todo basto La perra No le de come más, hombre No le de come más, hombre Viene uno desnubo, viene uno desnubo Reagrupense, reagrupense, reagrupense Reagrupado, pero que hace aquí el loco Ehhh 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 Es Asqueroso No lo maten, no lo maten Es prisionero stab disclosed No mata Paco Que voy a morrer ¡Paco no está Asqueroso! Dios 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 que viene a por mí Morra, retirada ¡DIOS! A la base ¿Dónde tenemos el otro re? ¿Qué hace allí? No han matado el re Dale 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 al jinete, que se arranca, se arranca, dale La basura asquerosa, ande más Raticazo, creo que no puedo sacar a la montura, ¿no? ¡Adiós, asqueroso! ¡Mire, mira, está Dimitri Zobacó ahí! Dale, dale un mordisco si se acerca Fuera de aquí, Dimitri Si no es para tu retirada, fuera de aquí Si no es para decir que te vas a retirar ¡Muerda de aquí! ¡Muerda! 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 Me cago en todo, Dimitri Zobacó Vas a morir, Dimitri Zobacó Queremos ver la retirada de estos, escrita ¡El papu llegó! ¡El papu llegó! ¡Me cago en ti, papu! ¡Estás muertísimo! ¡Matar el pájaro que está sangrando! ¡Matar al pájaro que está súper sangrando! ¡Mira cómo está, mira cómo está! ¡Señor Paco! ¿Cómo estamos? ¡Cuidado, cuidado! ¡Estamos jodidos! Estamos jodidos, por ahora Nada más que hemos tenido una baja, creo O ninguna, no sé No sé, no estoy seguro ¿Pero estos tíos se van a retirar ya o qué? ¿Pero qué es ese tapejara con pene pintado? ¡Matarlo, matarlo, matarlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay un pavo ahí! ¡Le cuesta! ¡Por ahora! ¡No! ¡Dormido, dormido, dormido! ¡No disparen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Eh! ¡Yo me lo llevo, Paco! ¡Déjamelo a mí! ¡Sé cantar, en serio! ¡Sé cantar, sé cantar! ¡Sé cantar, sé cantar, en serio! ¡Les puedo cantar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito No, por favor, otra vez A ver, no, por favor, matarlo Vamos a robarle primero Despacito Bueno Despacito Lo han matado, mariconas Lo han matado Hola, señor Ayate ¿Qué tal? Creo que no va a poder hablar durante un buen rato Lo siento, señora Ayate Ya lo he matado Contacto al frente, contacto al frente ¿Dónde, dónde, dónde? Llamo toda la noche, Ayate ¡Gracias! Que han vuelto Vienen de nuevo Otra aliada ¡Como los zombies! ¡Estos como los zombies! Pa, pa, quito Suave, suavecito de pa, quito ¡Coño! ¡Ay! ¡Muerde! ¡Eh! ¡El re! ¡El re! ¡El re! ¡What the fuck! ¡No! ¡Ay, cariño! ¡Sacar el re! ¡Sacar el re! ¡Sacar el re! ¡Sacar el re nuestro! ¡Eh, que está un pavo ahí! ¡No me he dado cuenta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Banzai! ¡Paco! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Cómo que, Paco? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Pero tú que te crees que estoy detrás tuya? ¡Podrío! ¡Asqueroso! ¡Moribundo! ¡Muérete! ¡No hables más! ¡Esto, Paco! ¡Sin piedad del enemigo! ¡Sin piedad ninguna! ¡Vienes a quitarme mi territorio! ¡Que me lo he conquistado! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que te acabo de quitar la camisa! ¡Lo siento! ¡Hasta la comete un flechazo! ¡Otra vez he apagado! ¡Otra vez te caes! ¡Pero tío! ¡Mira, mira! ¡Que viene uno por ahí corriendo! ¡Asqueroso es el del pájaro! ¡Ayuda, ayuda! ¡Que me capturan! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Voygo un mago! ¡Estaba vivo! ¡Socorro, socorro! ¡Puto! ¡Qué malo son! ¡No me han dado ninguna! ¡No me han roto ni la camisa! ¡Ayuda, que está aquí Pango! ¡Ayuda! ¡Que te crees tú! ¡Vas a morir, asqueroso! ¡Bríndete tú! ¡Muérete! ¡Muérete, tío! ¡Pero! ¡Pero qué te pasa, loco! ¡Me ha dado ninguna! ¡Eh! ¡Cuidado, Dimitri, sobaco! ¡Eh! ¡Ah, era yate! ¡No, no le mates el pájaro! ¡No, no, no! ¡Eh, que hay más entusas! ¡Mira cómo viene! ¡Viene hasta con pico ya! ¡Pero dónde va, guarrindongo! ¡Paco, cabrón! ¡Muy una puñetera! ¡Este paro, ¿por qué no se muere? ¡Te vas, gigante! ¡Eres más grande tú que una regla! ¡Toma! ¡Paco! ¡Paco, paco! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá, asqueroso! ¡Eh, si tienes huevazo! ¡Es el banco que te reviento! ¡Me va a reventar a tu amigo con esa cara de pollo que tiene! ¡Paco! ¡Eh! ¡Eh, ya me estás quitando mucha vida, tú! ¡Hostia, que me han roto la playera! ¡Todo lo que se menea! ¡Por el frente, chicos! ¡Me están tirando de veneno, los cabrones! ¡Me están durmiendo! ¡Morite! ¡What the fuck! ¡Que me da una flecha, tú! ¡A los del agua! ¡Me cago en todo un banzai! ¡Pero en todo un banzai! ¡Mátalos, mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! ¡Ayate otra vez! ¿Pero qué te pasa a ti? ¡Ayate! ¡Tienes a uno ahí delante, Godzilla! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Paco! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡En el agua, en el agua! ¡Hostia, que hay más gente y todo pinta! Tengo hambre. ¡Mío, he terminado sin camisas ni nada! ¡Robando loot! ¡Loot! ¡Eh, este era el hijo Godzilla! ¡No puedo hacerlo! ¡Eh! ¡El cabrón tiene uno aquí! ¡Tiene otro aquí! ¡Gosila, Godzilla! ¡Eres más pesado que una puñetera almohrana! ¡Ven pa' acá que te voy a rentar la cabeza! ¡Fuera de aquí, dimitir somaco! ¡Qué voy a ver pa' tú con esa cara! ¡Ven, Paquito! ¡Qué vas a hacer tú, asqueroso! ¡Fuera de aquí! ¡Ustedes han perdido, asqueroso! ¡Estás unido al bando que no debía! ¡Fuera, mercenario de cuarta! ¡Vete por ahí! ¡Vete a tu árbol, basura! ¡Basuroide, asquerosoide! ¡Vuelve, cabrón! ¡Vuelve a tu pajarera, cabrón! ¡Vuelve al psiquiátrico donde estabas! ¡Dime, señor de Rohan! ¡Mire, señor Paco! ¡Cómo en las condiciones que hemos terminado la batalla! ¡Ha sido una batalla ejemplar, eh! ¡Que lo sepas! ¡Ha sido súper epiquísima! Y gracias a que ustedes habéis venido... ¡Ha sido uno que viene a su lado, como siempre, señor Paquito! ¡Ahí viene el representante de la facción enemiga! ¡Que venga! ¡Que venga, que venga! ¡Ayatún se llama! ¡Ayatún! ¡Que venga, que venga! ¡Que mira cómo viene haciendo el... El Moonwalk en el... ...en el red! ¡Mira, mira, Paco! ¡Mira! ¡Viene uno y el otro viene corriendo! ¿Dónde va? ¿Qué? ¡Pero por favor! ¿Sabe usted manejar un red? ¡Ese red que está ebrio, eh! ¡No sabe manejar! ¡Es normal! ¡Ha visto morir a su... ...a su novia! ¡¿Qué pasa, señor?! ¡Hostia! ¡Si es Barney, el dinosaurio! ¡El vivo, devuélvete! ¡Hostia! ¡Devuélvete, devuélvete! ¡Devuélvete! ¡Mio! Bueno, señor... A ver... Creo que ha quedado las cosas bien claritas... ...de que esto ahora mismo es nuestro... ...de Arcadia, eh... ...de Arcadia con colaboración de Rojas... Ah, bueno, vas a ver, Paco... Mira, se ha ganado una batalla... ...pero todavía no ganan la guerra, ¿vale? Vamos a ver quién gana después... No ganaré la guerra... ...a lo mejor no la ganaré... ...pero te aseguro que tú tampoco, Asuroide... Ya van a ver, ya van a ver... Sí, sí, sí... ...ya vamos a ver tu derroja... Ahora nos retiramos... ...pero ya van a ver que recuperaremos esto... Sí, sí, algún día... ...sigue soñando... Anda, vete, fuera de aquí... ...si no quieres que te dé con mi látigo... ...eh, si me descan salir, yo creo, eh... ¡Lárgate, lárgate! ¡Chicos, chicos! Ahí, ahí... ...fuera, Basuroide... ...y no te acertes más... ¡Fuera de aquí, Basura! ...ni con tu Dimitri... ...sobaco, este... ...puescado, Atún... ...Ándate a comer pescado, Atún... ...pronto volveré, Paco... ...y te mataré... ...que pronto volverás... ...que me tocarás el... ...¿qué dijiste? ...que me ibas a tocar... ...que pronto volveré... ...y te mataré, Paco... ...vas a matar a tú a mí... ...que pronto te mato, Paco... ...en la vida... ...y que apuntándome... ...y que tratando de dormirme... ...y que tratando de dormirme... ...el tapejara... ...no, no, no... ...vete por ahí, anda... ...más malo no... ...bueno, señores, vamos juntándonos todos pa' acá... ...venga, señores... ...vení todos pa' acá... ...vamos... ...ah, vale... ...bueno, señor... ...a usted... ...a usted le llevo yo de la manita... ...no pasa nada, yo lo llevo de la manita... ...que mire, están peleando... ...no tengo problema... ...póngala como quiera, mijo... ...que yo se las coloreo, papá... ...venga, venga... ...uno pa' uno sin camisa, venga... ...uno pa' uno, cabrón... ...venga, un uno pa' uno sin camisa, señores... ...venga, un coro, señores... ...todos alrededor de Barfleet... ...y de... ...y de Aquiles... ...venga, uno pa' uno sin camisa... ...venga, señores... ...péguense ahí uno pa' uno sin camisa... ...pero Aquiles, no se vayan... ...venga, no se vayan, puto... ...vení pa' acá... ...esto va a ser una puta masacre... ...como no se corran de aquel lado, eh... ...venga, venga... ...vení... ...pero sin camisa, a puñetazo, a puñetazo... ...a puñetazo... ...destruyelo a la basura esa... ...aú... ...aú... ...quata fan... ...27, 28... ...hostia, me llevo yo... ...puee... ...¿Puñetazo, puto, pa' dónde vas? ...vení pa' acá, puto... ...TRAMPOZO... ...¿Dónde vas, puto? ...vení pa' acá, puto... ...¿Qué pasa tú? ...vení pa' acá, puto... ...estamos aquí haciendo una peda de bárbaros... ...¿Qué pasa? ...¿Qué has robao? ...¿Qué has robao ahí? ...¿Qué te he visto? ...Vale, vale, vale, vale... ...Vale, vale... ...¿Vale, vale... ...¿Puñetazo, vení? ...la devuelve, la devuelve... ...la devuelve, la devuelve... ...Vale, vale, devuelve, la devuelve... ...Yo no he sacado nada... ...no, no, no, yo no he sacado nada... ...¿Para qué se duerme algún día, no? ...¿Y pa' qué han venido? ...¿Para qué han venido, basuroide? ...No, a ver, Paco, 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 Paco... ...Se pone nervioso el pibe, tío, ¿por qué se pone... ...Dios, me ha hecho así? ¿Me puedo violar a este señor? ...¿Pero por qué te pones nervioso? ...No te pongan nervioso... ...Carne fresca... ...Carne... ...Oh, sí, hola... ...No, no me maten, no me maten... ...No, no, no... ...Les puedo cantar a todos a cada uno de ustedes... ...Les canto, yo les canto... ...No, no, no, venga... ...Yo les canto, yo les canto... ...Ya tienes ahí tu presa, esclavo... ...Canta la canción oficial de Paco Sánchez... ...No, no, 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 otro golpe y me matan, otro golpe y me matan, ya... ...A ver, canta algo y te dejamos vivir, canta... ...Otro golpe y me matan, mentiroso... ...La canción oficial de Paco Sánchez o mueres... ...Sí, dale, canta... ...Ya sabes que ya llevo un rato mirándote... ...Esa no es la canción... ...Vengo de bailar contigo hoy... ...No, señor, usted lo va a pasar muy bien... ...No, no, no, joder, ya me quiero... ...Usted lo va a pasar muy bien con el señor esclavo... ...¿Señor esclavo? ...Sí, sí, sí, con total confianza, lléveselo y violelo... ...Ok, yo me lo llevo por allí... ...Calma, calma, yo venía a ver si está todo listo ya... ...Nada más... ...Me matan... ...Si me duermen... ...Dimitri, quédate quieto, por favor... ...WTF... ...Bueno... ...Bueno, señores, ya tenemos esto conquistado... ...por haber aparecido también Rohan a ayudarnos... ...tienen parte del botín, evidentemente, esto estará conquistado entre Rohan y Arcadia... ...Así que muchísimas gracias a los de Rohan por hacer que esto se pueda hacer bien tranquilamente... ...Ha sido un honor combatir a su lado... ...Así como es un honor también enfrentarnos en el campo de batalla... ...Así también pelear junto a usted... ...Han demostrado valor sus guerreros... ...Y los tuyos también, Rohan, los tuyos también... ...Hemos hecho una coalición aquí bastante contundente, ¿eh? Pues nada gente, lo dejamos aquí, like si te ha gustado... ...Y nos vemos en la próxima, ¡Hasta luego!